bienvenidos a un nuevo unboxing esta vez vamos a estar abriendo la tarjeta gráfica de nuestra pc que va a ser la msi geforce rtx 4070 de nvidia es un modelo gaming x slim es un modelo del año 2024 es decir es una revisión de la 4070 y una tarjeta que ya tiene un tiempo de la última generación pero una revisión de 2024 haciéndola es linda y gala esto tiene tecnología como de lsf 3 hay 35 y otras cosas eso lo que vemos en la parte de acá en la parte superior dice lo mismo que en el link lateral izquierdo tiene la información de que incluye entonces llegaba de 5 g de rs x y de este lado lo mismo la parte de atrás entonces lo que tenemos es informaciones de que tiene por ejemplo cantidad de abanicos otra tecnología de cómo funciona etcétera y una imagen de cómo es la gráfica vamos a abrirla inmediatamente vamos a la tijera y suelta hay lo que está del plástico la textura es un poco rugosa y en esta parte más lisa la parte de la gráfica atrás es igual a lisa aquí y aquí rubo vamos a abrir entonces abrimos aquí abrimos aquí tenemos lo que es conector para la energía de la gráfica utiliza conector especial de 12 pines 12 pines en la gráfica que desembocan en un conector 8 más 8 luego acá tenemos un soporte para la gráfica que dice gaming slim esto va en el case para ayudar a que la gráfica no se se caiga porque son pesadas muchas veces y ya nos queda la gráfica como tal es esta abajo de ella tenemos el manual aquí ya no tenemos más nada esta parte viene con su presiento de seguridad vamos a quitar bueno pueden ver es una gráfica bastante elegante muy bonita tiene el dragón de msi aquí en la parte superior dice y force rtx tiene conector de 12 pines que mencionábamos en esta parte tiene las conexiones externas que son un hdmi un display port otro display port y otro display port acá tiene parte para la salida de la ventilación y acá tiene la conexión el puerto de este lado entonces cosas a destacar es muy delgada en comparación a otras tarjetas de vídeos no tiene tanta distancia aquí tenemos plástico acá y ahí están los abanicos y la parte de la refrigeración queda bastante bien por aquí por atrás que no lo habíamos mostrado que es el chip el dragón de msi y la refrigeración que es muy muy robusta esto es todo por el unboxing espero que les haya gustado y que hayan aprendido gracias